Uno tiene siempre sensaciones cuando uno empieza una campaña y yo les digo que esta sensación que tengo de esta campaña es que vamos a ganar la elección. Yo les digo también, también les quiero decir que cuando uno acaba de que tiene la mejor mirada digo, aquí está el peronismo. Aquí se encuentran todos los compañeros que durante 20 años hemos militado. El otro día, el grillo Ávila, un amigo, me decía Jaúl, cuando vino la intervención, dejaron a un montón de compañeros en la calle. Incluso hoy a la mañana llegaban dos compañeros que quedaron en la calle en aquella época. Eso contrapone lo que pensó nuestra gobernadora y lo dijo el 17 de octubre y los medios no lo tomaron. Cuando ella expresó que no iba a echar a ningún catamarqueño porque más allá de que sean o no sean peronistas, eran catamarqueños y necesitaban el trabajo. Yo quiero hablar de lo que es, o de lo que uno aprende también con Lucía. Ella es una persona que empezó a gobernar, digo, desde el turazno hacia el centro, hacia la capital. Desde Corral Quemado o desde Palo Blanco hacia la capital. Es una persona que pensó y piensa en todo Catamarca, no solamente en las cuatro avenidas. En ese sentido, también yo aprendí que hay que gobernar desde los barrios hacia el centro. Está cambiando Catamarca. Obviamente que tenemos 20 meses y no podemos en 20 meses cambiar 20 años de una política distinta. Yo les pido paciencia, pido que nos acompañen. Hay otra Catamarca que va a ser posible. También quiero decir la generosidad que se tuvo en el armado de las listas. Yo sé que hay muchos compañeros que no están, siempre a veces uno, siempre, todos queremos estar en la lista. Pero a los que están les pido que se esfuercen, porque esa es mi sensación, mi sensación es que nosotros vamos a ganar esta elección. Y a los que no están, también les pido que se sumen. Porque el desafío es que nuestra gobernadora tenga un Senado que la acompañe, que parece un cementerio de elefantes. Porque yo me acuerdo cuando era diputado todos los proyectos paraban y terminaban en un Senado que no quería discutir política de Estado, sino solamente quería discutir que ellos ejercían el poder y el poder era para ellos. Pero también quiero que trabajemos para poder lograr también un Consejo Deliberante. Porque nosotros también, así como Lucía sufre un Senado que no la acompañe, yo también sufro un Consejo Deliberante que no me acompañe. Así que les vengo a pedir el voto. Yo estoy muy contento, muy optimista y a ganar. Muchas gracias.